En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Con una declaración falsa y malintencionada, calificó el gobernador Jesús Reina García la afirmación que hizo el exdelegado del IMSS en Michoacán, Julio César González Jiménez, respecto de que en el estado se perdieron más de 8.000 empleos durante la actual administración. Cuando anunció que habían disminuido los empleos por 8.000 o 9.000 empleos en Michoacán, dando a entender que había bajado y que había habido muchos despidos en el estado de Michoacán, y esto es una mentira, es una falsedad, es un manejo malintencionado. El mandatario negó tal aseveración y explicó que la empresa Cinepolis tenía dados de alta en el IMSS Michoacán a trabajadores que viven fuera y que se dieron de alta en el estado donde prestan sus servicios. Lo que sucedió es que Cinepolis tenía dados de alta a todo su personal de toda la república, aquí en Morelia en el Seguro Social, y de acuerdo a una disposición fiscal, debe procurarse que las personas queden registradas en el lugar donde prestan sus servicios. El gobernador manifestó que el exdelegado del IMSS conocía el tema y aún así tergiversó la información. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cuasar TV.